¿Qué problema hay, caballero? En el que me encuentro yo, Dios mío ayúdame, quiero olvidar, ayúdame, ay que yo la quiero tanto, y no, y no la quiero perder. ¿Qué problema hay, caballero? ¿Qué problema hay, caballero? ¿Qué problema hay, caballero? Mi gente, ¡ustedes! Lo más grande en este mundo siempre me hacen sentir Un orgullo profundo, lo llamé ¡Vengan conmigo! No me preguntaron dónde, orgulloso estoy de ustedes Mi gente siempre responde Me pidieron todo para huirme por allá Pero como soy ustedes, yo respetaré a gozar Conmigo sí, para gozar, yo respetaré a gozar Conmigo sí, ¡que cante mi gente! Hay un bebé, soy oriente ¡que cante mi gente! Pero que cante mi gente ¡que cante mi gente! ¡que cante mi gente! ¡Oye, pero qué rico! ¡que cante mi gente! Ahora no quieren gozar ¡que cante mi gente! ¡que cante mi gente! ¡que cante mi gente! ¡que cante mi gente! Porque yo les traigo una cosita bien sabrosita para todos ustedes Y yo quiero que todo el mundo, que no tengan miedo a las aras Porque si yo digo al contracto, nos van a llevar con preso Lo primero nos van a llevar con lo vela Ok Ustedes dicen lo que yo diga Y porque era bajo el ribote, ok Yo no le explico ni mucho oírme, pero le meto mano también Y yo quiero que todo el mundo cante en Colombia, que dice así Alalalalalala, el todo el mundo canta Alalalalalala Que se oiga que yo no reconozco Alalalalalala Y pues bueno, padezco, ¿dónde está? Alalalalalala En la esquina está cantando villana Alalalalalala ¡Manuelo, comando! Alalalalalala Ahora, el que vuelve a la rara En el que se compa a gozar Alalalalalalalala Yo le dola y dole dola y le dola Alalalalalala Que se oiga más o lo que yo no voy a dar Alalalalalala ¡Ahhh! 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 ¡Oh, ya! everybody gotta' ¡Suscríbete al canal!